Como hemos dicho, vermut povarello, un delizioso vermut de Galicia, y por qué vermut povarello? Porque como hemos visto en los anteriores episodios de la vermupedia, el vermut en Galicia empuja muy fuerte. Hay esta cultura del vermut en Galicia que parece tirar esta tradición del vermut, y las últimas marcas que hemos visto en el curso de la vermupedia, y hoy, vamos a verlo, comprovarlo, nos explicarán el por qué el vermut está tan de moda en Galicia, y por qué son tan reconocidos los vermut gallegos. José Manuel, ¿nos puedes escuchar? Sí, perfectamente, te escucho, Andrea. Vale, entonces, empezamos, mientras que se va cargando la imagen. Bien, bienvenidos en la vermupedia, estamos muy contentos de teneros aquí en la vermupedia, y de hablar del vermut povarello, que es un delicioso vermut, en las vermudas lo tenemos, y todos los clientes y vermuteros que prueban el vermut povarello, le encanta, por su sabor, por su color, también por su fantástica botella, esperamos poder ver aquí en Instagram. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Entonces, vermut povarello, vermut gallego, ¿cómo y cuándo ha nacido el vermut? Te explico un poco la historia de vermut povarello. Nosotros somos una empresa de licores tradicionales gallegos, y nuestra idea es hacer una referencia más para nuestro portafolio. Entonces, nos planteamos hacer, desarrollar una fórmula antigua que teníamos en la empresa, de un vermut, y nos planteamos hacer un vermut de media-alta gama, y de ahí nació la idea de hacer povarello. Entonces, la receta del povarello es una receta antigua, no es nada nuevo. ¿Cuándo ha nacido el vermut povarello? Nosotros empezamos a comercializarlo en 2016, y la receta es de 1940. 1940, entonces tenemos una receta de más de 60 años de historia, más, 80 años de historia. Aunque el vermut, ¿sí? La empresa es, nosotros elaboramos licores tradicionales gallegos desde 1878. Ya somos quinta generación. Qué bueno. ¿Y por qué tanto, esperar tanto, en reproponer el vermut? ¿Por qué en el 2016, teniendo una receta tan antigua, qué ha cambiado desde 1940 al 2016? La base de nuestra empresa, al principio, nosotros comercializábamos en Galicia nuestros licores. Después fuimos creciendo por España adelante, que con distribuidores, tenemos distribuidores por toda España de nuestros licores. Y como el mercado te demanda otras cosas, nosotros hicimos el vermut. Este año, en 2019, acabamos de sacar también una ginebra gallega que lleva agua de un manantial muy típico de aquí, y a mayores una manzana de manzana ecológica. Es una ginebra de manzana, que lleva una manzana de la estrada. Entonces, nuestra idea es que a los licores lo vamos incorporando en nuestro portafolio unos productos de media alta gama para que nuestros distribuidores ya ven algún producto más de nuestra fábrica. Vale. José Manuel, vuelvo acá a contactar contigo para ver si conseguimos recargar la imagen, que veo que se ha quedado bloqueada. Contato nuevamente contigo. A ver si conseguimos ver la imagen y las botellas también, que son muy bonitas. Vale. Veo que la imagen está cargando, pero no aparece. Entonces, supongo que... Bueno, dejámosle un poco de tiempo. De hecho, vale, todo lo que os estáis conectando ahora estáis en un nuevo episodio de la Vermupedia. Hoy hablamos con el Vermut Povarello, José Manuel, productor del Vermut Povarello y del Itrés Vermut Gallego. Lo que hemos visto es que entonces el Vermut Povarello nace también por un cambio en el mercado. A partir del 2016 vuelve esta demanda de Vermut y entonces se recupera una receta de 1940 para satisfacer y abastecer a esta demanda. José Manuel, ¿qué característica tiene el Vermut Povarello? ¿Cómo se hace? Nosotros, cuando nos planteamos hacer el Vermut, teníamos la receta tradicional y entonces nuestro planteamiento fue lo siguiente de mejorar. Primero, para hacer un Vermut nosotros pensamos que una base vinícola es importante y nuestra base vinícola del Vermut es albariño. Un albariño de segundo año. Cogemos el vino y a ese albariño le damos 14 semanas de reposo en barrica barrica francesa y después hacemos una maceración maceración en 18 botánicos que los botánicos más destacados de esa maceración es canela regaliz loureiro y balsámico. Y después, como nosotros somos una empresa también licorera, sabemos que el Vermut mejora mucho con el reposo y nosotros al Vermut rojo le damos 150 días de reposo en botella y al Vermut blanco le damos 100 días de reposo en botella. ¿Por qué? Porque con eso coge cuerpo y cuando tomas un Vermut denotas que tiene cuerpo no es una cosa que baje como si fuera agua como decimos nosotros. Qué bueno. Entonces, ya veo que hay como un estilo, una manera de hacer Vermut y también en Galicia. O sea, el vino albariño es un protagonista en los Vermut gallegos. Sí. Un segundo, Andrea. Vamos a cortar a ver si estemos capaces de poner imagen. Danos un segundo. Hacemos una cosa. Te invito quizá a desplazarte quizá a poner en otro sitio donde tiene quizá otra cobertura o un poquito más de cobertura. A ver si conseguimos ver la imagen. Entonces, vemos esto es lo que en la Vermupedia estamos viendo como la demanda del Vermut ha cambiado a partir del año 2013-2014 y ha habido literalmente un nuevo boom del Vermut con un montón de marcas que han vuelto a salir en el 2014-15-16 recuperando recetas muy antiguas. Esto es muy curioso. Y además lo que estamos viendo en este episodio de la Vermupedia es también que el Vermut gallego y la cultura de los destilados gallegos empuja fuerte en este mercado con una gran competencia con grandes detalles una manera muy clara y definida de realizar su Vermut subestilados como estamos viendo con el Vermut amarelo. José Manuel Hola Sí, ¿no? Carga la imagen porque hay ahí la imagen dando vuelta Sí Pero se te escucha perfectamente No va bien la Wi-Fi ¿no? No llega aquí igual Es mejor que nos cambiemos de sitio ¿no? Sí También nos aconsejo quizá cambiar moveros un poco de sitio para quizá tener un poquito más de cobertura poder ver las imágenes Sí Tres minutos que nos vamos a cambiar de sitio De acuerdo Aquí estamos Esperamos para saberlo todo sobre el Vermut amarelo Entonces de mientras que esperamos el Vermut amarelo que encuentre su sitio su cobertura nosotros comentamos justo esto y os invito a todos a pensar a esto nosotros somos somos muy sorprendidos de esta costumbre de hacer Vermut al estilo gallego donde lo tienen muy claro en Galicia el vino el albariño también otra referencia de Vermut gallego parecen tener esta técnica de elaborar el Vermut muy clara vino albariño enviejecido el vino solo unos cuantos meses unos botánicos poco en realidad pero muy tradicionales de la zona entonces una manera de hacer Vermut casi un estilo de hacer Vermut a la manera gallega que los caracteriza y los premia también porque realmente el Vermut povarelo a la hora de probarlo es un Vermut que gusta y un Vermut que sorprende y un Vermut que no cansa tampoco y podríamos estar bebiendo el Vermut povarelo sin cansarnos esto es curioso y el otro mensaje que también sale de este episodio de la Vermupedia es esta vuelta al Vermut algo ha pasado en el año 2013-2014 que ha hecho cambiar el mercado y ahora el mercado pide por Vermut y las marcas corren detrás a esta demanda elaborando recetas recuperando recetas que tenían guardadas en los cajones para volver a lanzar nuevamente en el mercado y esto es algo muy curioso vale José Manuel entonces sí vemos que la imagen no carga la imagen se queda ahí cargando si quieres seguimos con esta breve entrevista vale sin problema sin problema y y bueno esperamos a ver si conseguimos Filipo recomienda no usar el wifi en el caso estáis usando wifi si reconectarnos sin wifi pues de esta forma es más rápida la conexión en 4G muy bien me recibes sí ok entonces hablábamos del vermute povarello de cómo se hace el vermute povarello entonces hemos descubierto la uva albariño enviejasido en barrica acaba de redondearlo y luego uno de los secretos del vermute povarello es el tiempo esperar entonces a que el vermute madure te voy a hacer una puntualización el albariño lo metemos en barrica porque lo que utilizamos es vino del segundo año porque si utilizas un vino del año y no le das vernica los albariños son unos vinos muy afrontados entonces sobresalaría sobre el vermute sino sabría todo el vino y con eso el sabor y queda diferente el producto vale de hecho veo que tenéis una experiencia licorera que viene de la producción de licores de hecho una pregunta que nos acaba de llegar es que otros productos aparte del vermute elaboráis en povarello pues hacemos licor de hierbas hacemos licor tostado aguardiente de arujo licor café licor de limón y después hacemos cremas crema de arujo arroz con lente chocolate con cereza crema de almendra crema de chocolate blanco crema de limón crema de café y a mayores hacemos el vermute hacemos una ginebra que acabamos de comentar ahora que hace muy pocos meses que la tenemos en el mercado que es una ginebra con una elaboración un poquito distinta una ginebra de manzana que lleva un agua de un manantial que tenemos aquí cerca de la zona que es un manantial que sale el agua a 850 metros de altitud y sale entre ropas y es un agua muy cristalina y es un agua para muy bajar en mineralización y con eso después la manzana utilizamos maceración de manzana ecológica de la zona de la estrada la zona de la estrada es una zona que está al lado de Santiago y es una zona que produce sobre un millón y medio de manzanas nosotros hacemos una selección porque hicimos un acuerdo con la cooperativa Uyana que es la que está en esa zona seleccionamos una manzana y esa cosa y pues también tenemos unos vinos de león que elaboramos y comercializamos un albariño un bodello un mencilla y un ribejo madre mía así que entonces el vermut povarello solamente la punta de un iceberg que hay debajo o sea hay una cantidad de producto de licores destilados que elaboráis que entonces desarrollar un vermut no ha sido difícil supongo no la base la base que contiene nuestra empresa la base son los licores entonces cuando intentamos hacer un producto nuevo buscamos ir en una línea de media alta gama para que nuestro distribuidor lo incorpore a su portafolio y en el mercado tenga aceptación es un producto de media alta gama que no vamos a precio vamos a intentar buscar un producto de calidad qué bueno nos preguntan por qué el nombre por qué povarello significa algo eso es una cosa bastante complicada es muy complicada la mayoría de la gente la mayoría de la gente que me preguntó eso hoy no sabe el nombre está aquí está aquí conmigo una persona que lleva marketing con nosotros yo no le expliqué el tema para buscar un nombre de una bebida es bastante difícil entonces aquí donde estamos nosotros Carballino es una comarca de la provincia de Orensio que aquí es muy famoso el pulpo a la feria y aquí en gallego se dice polvo a feria y quisimos buscar un poco de la notación de tu tierra Italia con el tema de polvo a la feria y de polvo entonces me gustó y es muy sonora la palabra povarello y de ahí fue la idea entre carballino y italiano si de hecho a la hora de nosotros de elegir el pulpo para tener las bermudas al principio como primer sentido no se recordaba algo italiano polvo entonces se confirma también hay un poco una idea un recuerdo italiano porque que sale en la cuna del vermud nosotros quisimos partir la idea del vermud de una pequeña cosa y que vaya creciendo poco a poco con el marco y con el marco y no se fueran a buscar un poco el tema italiano y con nuestro pueblo el tema que bueno igualmente el vermud povarello es un vermud 100% gallego de hecho su esencia su alma su vino es el albariño entonces es un producto local es un producto de alta gamma pero es muy local muy de Galicia José nos preguntan ¿cómo se toma el vermud povarello? ¿cómo aconsejas tomarlo? ¿hay que añadir algo? soda, naranja oliva anchoas ¿cómo se toma el vermud? nosotros somos bastante puristas en este tema y nuestra recomendación es sencilla nosotros en el vermud rojo nos recomendamos dos tres cubitos de hielo un vaso bajo ancho y un twist de naranja y en el blanco dos tres cubitos de hielo vaso bajo igual ancho y un twist de limón o lima mejor lima pero si no hay lima un twist de limón y porque digo dos tres cubitos de hielo es una cuestión de sencilla nuestro vermud hasta que enfríe no dan la cara a los botánicos y tienen que abrir para que te dé la cara y te dé todo el sabor del producto que bueno pues ya lo tenemos claro entonces como servir y como beber y disfrutar de un buen vermud gallego como el vermud povarello ¿cuántos vermud hay en povarello? hay un vermud rojo delicioso de hecho nosotros aconsejamos ¿y qué más? ¿qué otros vermud tenéis? tenemos uno que si no lo probaste te recomiendo que lo pruebes y no vais ni pretencioso ni cosa pero se puede considerar el vermud blanco uno de los mejores vermud blancos que te puedes probar yo me gusta mucho el vermud y soy una persona que intento probar muchísimo vermud yo considero que el blanco entre los días mejores que te puedes tomar hoy en día nosotros confirmamos de hecho el vermud povarello el blanco bueno como todos los vermud gallegos tienen una buena aceptación en el mercado han sido y siguen siendo unos vermud muy sorprendentes Gastronalvo pregunta ¿vuestra distribución es local nacional internacional ¿dónde se vende más vermud en España y fuera? nosotros empezamos primero a nivel regional fuimos creciendo poco a poco por el norte de España Asturias el país vasco y pues nos trasladamos a Barcelona Madrid y el sur de España ahora estamos teniendo contactos estamos enviando ya alguna botella para Suiza Alemania e Inglaterra y nuestra idea es seguir creciendo paso a paso y dar pasos en que sean cortos pedofilistas que bueno de hecho es lo que hemos notado también en otro episodio de la Vermopeya hay una creciente demanda y un creciente mercado fuera de España de hecho en España en la cura del vermud pero también vemos que hay demanda de vermud españoles fuera en Inglaterra en Alemania como comentabas en Estados Unidos en Australia también hemos visto que bueno hay algún algún maridaje gastronómico algún plato típico gallego que marida bien con el vermud favarelo si nosotros con el vermud favarelo recomendamos tres cosas típicas uno es el maridaje de queso urzo queso arzúa ulloa con anchoa el queso san simón da costa con anchoa y mejillones en escabez eso en cosas locales fuera de de la región gallega pues combina muy bien con cortidos algún queso fuerte más o menos es nuestra idea estamos haciendo y con la escuela nosotros tenemos un acuerdo con una de colaboración de más de la escuela de costelería de Viquemarín que es una escuela que está cercana a donde tenemos la fábrica y por culpa del COVID-19 ya tenía que estar presentada teníamos entre los alumnos del último año de la escuela de restauración hacer un maridaje de nuestro vermud con unas tapas típicas gallegas lo tenemos como proyecto pero en este momento no está realizado por culpa de la situación en la que estamos viviendo actualmente que bueno estamos súper contentos de que en Galicia hay esta y lo hemos visto también en otro episodio de la vermopedia hay esta hambre esta sed de I más D en el sector del vermute de la gastronomía o sea esta determinación en sacar productos de mucha calidad con productos típicos gallegos gastronomía gallega y hay mucha voluntad de crear productos típicos hablando de esto gastronomía nos pregunta José Manuel tú opinas que qué opinas de la cultura del vermute en Galicia el vermute es verdad que ha nacido en 2016 pero hemos visto ha recuperado una receta de 1940 la cultura del vermute en Galicia ha sido siempre presente o es algo que ha llegado nuevo antiguamente la cultura del vermute en Galicia se basaba en una cosa el domingo a la mañana la mayoría de la gente sobre todo de los pueblos ir a mesa y al salir de misa ir al bar a tomar el vermute y era un vermute que tomabas con soda con ginebra y con las aceitinas pero hace ya cuatro o cinco años ya la gente ahí hay una cultura marginalizada del vermute ya la gente no toma solo el vermute no es un producto de domingo ya un lunes medio de la semana se toma el vermute y a mayores no es solo al mediodía a mayores cada vez más en terrazas sobre todo hace la primavera ves gente que por media tarde pide un vermute sin ningún problema ya no tienen miedo a pedir un vermute a media tarde hace 15 o 20 años era un sacriplegio pedir un vermute a las seis o siete de la tarde hoy no hoy ya se toma un vermute como producto y cada vez pienso que estamos mejorando en ese tema cambia entonces la hora del vermute y el vermute moderno es un vermute que se adapta a este estilo de vida que tenemos todos un poco más largo a la tarde a la noche vermute todos los días José Manuel muchísimas gracias llegamos a la una llegamos al final hoy corremos con el tiempo pregunta ¿cuántos vermute bebes tú José Manuel a la semana? como mucho siete o ocho porque mi trabajo no te permite tomar tanto el vermute pero te quería comentar una novedad antes de nada es una novedad que os vais a ser los primeros en saber a partir del día 15 de julio y es una pena que no lo puedan ver nosotros vamos a sacar una promoción porque hicimos un concurso de cotelería en la escuela de Villamarín de hostelería y el cotel ganador lo vamos a sacar al mercado el día 15 de julio ¿en qué consiste? consiste una botella de povarelo rojo que va con una botella de tónica suez premium y viscus y un perfer server donde te indica cómo es la elaboración del cóctel povarelo más tónica suez premium y viscus entonces povarelo rojo con tónica de viscus ¿verdad? eres el primero que sabe la matiza que bueno un cóctel excelente un vermouth tónic con tónica de viscus delicioso y además porque el povarelo tiene un alma de albariño es una combinación excelente una cosa que vosotros sois hosteleros y que es una cosa muy importante para vosotros nosotros en los remus por ejemplo nuestra elaboración del vermouth con el vino albariño partimos de una base vinícola que tiene 12 grados y tú sabes que para considerarse la ley como mínimo 75% de base vinícola y 15 grados de alcohol entonces la mayoría de los vermouths que hay en el mercado que utilizan bases vinícolas de baja graduación para subir el grado tienen que añadir alcohol vinícola y entonces después cuando tú tomas dos o tres vermouths algunas veces lo tomas muy depresente se sube a la cabeza es el alcohol vinícola no es el vermouths este vermouths no llevan casi alcohol vinícola porque el vino ya está de una graduación muy alta 12 grados y medio entonces es una persona que puede tomar dos o tres vermouths al día sin ningún problema no se le sube tanto la cabeza y eso es muy importante para vosotros sostenernos y tenerlo muy en cuenta totalmente de acuerdo porque muchos clientes a veces a la hora de tomar un vermouths ah no no aquel vermouths no que me da dolor de cabeza pues voilà aquí tenemos la respuesta una respuesta depende del alcohol que se le añade en el caso del vino ya viene del vino entonces no se le añade ningún alcohol que bueno muy bien que bueno José Manuel muchísimas gracias vamos corto de tiempo gracias por haber compartido con nosotros este momento vermutero hemos hablado del vermut en Galicia el vermut povarello os invitamos a probarlo el blanco y el rojo y además a probar el cóctel también el vermut povarello rojo con tónica de hibiscos muy fácil de hacer no hay ninguna excusa para no probarlo a partir de 15 de julio en julio podremos en el mercado muchas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición para cuando queráis muchísimas gracias José Manuel hasta la próxima salud y vermut gracias a vosotros